Música Bueno, hola. Bueno, voy a empezar con esta pregunta. Si os habéis planteado alguna vez, si puedo un amuleto, hacer que nunca dejes de ver el mar. O sea, que os estoy contando, ¿no? Pues voy a contar una historia que ha sucedido en Senegal, que es bastante común también aquí en España, que es un pueblo donde los vecinos veían cómo estaban construyendo edificios delante de sus casas y ya solo les quedaba un pequeño trozo para poder ver el mar. Ese bien común que es de todos, el bien del mar. ¿Y qué ocurrió ahí? Pues que ahí había una tumba de no se sabe quién y lo que decidieron fue todos los días cuidarla, limpiarla, ponerla en blanco, de tal forma que las personas que iban a construir pensaban que había realmente alguien importante. Y les daba miedo construir. Eso, lo que impidió que se construyese una casa y que esta gente siga viendo el mar, eso es un amuleto, eso es un grigri. Yo me llamo Santiago y soy un vecino de Arganzuela y en Arganzuela también pasan cosas muy mágicas, como por ejemplo, tenemos un mercado que se llama el mercado de frutas y verduras del Gazpi, que como podéis ver en su momento tenía una actividad frenética y después, por lo que las cosas se quedan antiguas y cambian las actividades, durante 20 años ha estado abandonado. Y de repente, pues unos vecinos y unas asociaciones nos dio por decir, joder, ¿por qué no llenamos este espacio de vida? Y bueno, pues han sido muchos años de lucha, muchos años de pelea, sigue siendo una pelea constante, pero lo que sí que hemos logrado ha sido generar magia ahí dentro y todavía ahora hay vida, hay actividades y los vecinos pueden venir y hacer lo que les apetezca. Y en estas estábamos, cuando de repente aparecen unos que se dicen Grigri Pixel, nos empiezan a contar cosas como, hola, yo me llamo Grigri Pixel, y como palabras así clave, ¿no? Horizontal, colaboración, convocatoria a África, París, Dakar, Barcelona, Madrid, construcción, objeto. Y yo realmente, voy a ser bastante sincero, yo, what the fuck, no entiendo nada de lo que me estás contando, pero bueno, así, suena bien. Y nosotros somos muchos de cuando no entendemos las cosas, pues meternos un poco ahí a profundizar en ellas. Y así, gracias a meternos en este follón, pues conocimos a toda esta gente, a esta gente maravillosa, como a Deremi, que tiene un espacio artístico en Lagos, Ismael, que es una persona que ha decidido que en vez de estar las botellas de plástico tiradas en el mar, ¿por qué no se reutilizan para crear barcas? O, por ejemplo, a Fate, que en su momento, pues decidió que como África es casi el vertedero de basura tecnológica de Europa, ¿por qué no reciclar y hacer impresoras 3D que puedan fabricar, por ejemplo, dentaduras postizas para una comunidad? O Mané, que tiene un precioso proyecto, que es un jardín, donde la gente colabora no solo en plantar, sino también en elaborar diferentes alimentos. También Baidam, que Baidam le dio por que el código que había de medio mapeado siempre ha sido privativo, pues a él se le ocurrió que tenía que ser abierto. Tuvimos la suerte también de conocer a Marina Garcés, que nos amplió el conocimiento de una forma brutal, pero también a mucha más gente, pues a la gente maravillosa de Cocinar al Madrid, al equipo maravilloso de Grigri Pixel, a Blanca Cayenne, y también, como no, a V Floss, que hicieron una maravilla allí. En realidad, nos centramos en la construcción de un objeto de ese Grigri, de ese amuleto que pudiese proteger al mercado de las amenazas que lo rodean. Pero realmente, yo comprendí, pasé del What the Fuck a entender todo esto, yo comprendí lo que ocurría no tanto por la construcción del instrumento en sí, sino por lo que se generaba alrededor de esa construcción, que era mágico, eran momentos mágicos de intercambio, de conocimiento, muchas risas, mucha diversión. Finalmente, lo que se construyó fue una cocina. ¿Por qué? Pues porque se entiende que cocinar es una actitud rebelde. Cocinar, reunirnos, juntarnos, comer, es una forma de declarar rebeldía hacia algo. Y, en cierta forma, esta cocina es un caballo de Troya que puede hacer que nuestro mercado sea más amplio. Y aquí comimos y nos lo pasamos muy bien. Pero, además, este proyecto tenía un montón de cosas asociadas, que, según iba transcurriendo, eran como regalos que te iban haciendo, que ya era como, no me regaláis más, por favor. Entonces, bueno, pues hicimos un precioso mapeado con Baidam y con la gente de WebFloss. Se construyó una impresora 3D reciclada, se abrió una página que se llama Aderezando, que indagaba un poco los platos favoritos de la gente del barrio. Y luego tuvimos una fiesta final con DJs, donde se hizo también un espacio que realmente no hay nadie y está abandonado, aquello se llenó de vida. Yo, enlazando con la primera pregunta, diría que si puede un amuleto recordarte que nunca habéis de dejar de soñar, de ganar metros, en nuestro caso, y al final de ser lo que somos, incómodos, inconformistas, pero sobre todo sonrientes. Se da la paradoja de que esta preciosa cocina que nos hicieron, ahora mismo, en un espacio de 34.000 metros cuadrados, pues está metido donde ibéis. La foto, en cierta forma, es dura, pero, además, es que es incomprensible. Nuestra misión tiene que ser ganar los metros suficientes como para que todo lo que hay dentro del mercado de frutas y verduras que nosotros estamos produciendo no tenga que estar ahí. Pero voy a enlazar con la pregunta que hice al principio, hace cinco minutos, que es si un amuleto puede hacer que veamos siempre el mar. Y nosotros creemos que ese amuleto que está ahí dentro, de ese espacio que es tan grande, nos va a permitir, nos va a recordar que siempre vamos a poder ver el mar. Gracias. Aplausos Aplausos